Un saludo, mi nombre es Javier Quilandos y hoy vamos a hablar acerca de nuestro segundo video tutorial que es la herramienta CRM Evoluciones, los invitamos para que hagan parte de este trabajo en equipo y para que entre todos incluyamos una cultura de tipificación y hagamos que todos los registros y todos los contactos que tengamos con nuestros usuarios sean realmente registrados, documentados y de esta manera solucionar todas las dificultades que tienen nuestros usuarios. Cordial saludo, mi nombre es Jaime Giraldo, director de tecnología de Promedal, quiero invitarlos a que usen la plataforma Evolución en el módulo CRM para un mejor contacto con nuestros usuarios. ¿Qué es CRM? Se entiende como aquella estrategia que facilita la administración en la relación con los usuarios apoyados en una herramienta tecnológica que busca poner a la empresa en un contacto mucho más cercano con sus clientes. De esta manera, se adquiere un conocimiento profundo del usuario en relación a sus gustos, intereses y necesidades, facilitando la elaboración de estrategias de servicio. Promedal cuenta con un módulo en Evolución NET para registrar las interacciones con los usuarios y de esta manera tener la trazabilidad completa de los procesos que llevamos con cada uno de ellos. ¿Qué es la tipificación? Se entiende como el proceso de registro y documentación de las interacciones que cada colaborador de Promedal tiene con los usuarios, en función del rol que realiza. ¿Por qué es importante tipificar? Porque a través de la tipificación se recopila una gran cantidad de información, referente a los motivos por los cuales nuestros usuarios se comunican con nosotros y también registra la trazabilidad de las gestiones que adelanta la IPS con cada uno de ellos. Toda esta información es procesada con el objetivo de afinar las estrategias de servicio y poder tomar decisiones y entregar soluciones basadas en elementos reales cuantitativos. La idea es no perder nunca de vista al usuario y sus necesidades. ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Giraldo y estoy en la Dirección General de Promedal. Hoy quiero acompañarlos en este mensaje porque yo también tipifico y estoy completamente comprometido con la estrategia para mejorar y maximizar nuestra experiencia del usuario. Con nuestro equipo estamos buscando cómo recorrer las huellas del usuario, identificar los momentos, las experiencias que tienen nuestros usuarios, tener unos datos bien apropiados para tomar unas decisiones informadas en cómo mejorar esa experiencia del usuario. Debemos conocer cuáles son esos contactos y cómo usted está dándole valor a esa experiencia del usuario. Hagamos eso. Realmente esta estrategia necesita cosas muy sencillas, muy prácticas. Por tanto, la tipificación es una responsabilidad de todos. Por favor, hagámoslo, aportemos y logremos que la experiencia del usuario deje una huella imborrable en el corazón de nuestros usuarios y puedan estar siempre con nosotros. Mi nombre es Lina María Dugla, soy directora de Atención Ambulatoria de Promea. Yo quiero invitarlos a hacer parte de nuestra gran campaña Todos Tipificamos y así enriquecer y fortalecer nuestra experiencia del usuario. Yo tipifico. ¿Y tú? Mi nombre es Diego Leonardo Velázquez Orozco, soy el director de la clínica Centro de Fundadores y en este momento me dirijo a ustedes para invitarles de manera muy especial a ser parte activa de la estrategia de tipificación que adelanta la empresa Promea NSEA. Mi nombre es Edison Rivas, me uno a la campana. El compromiso es de todos. Yo tipifico, ¿Y tú tipificas? ¿Y tú tipificas? ¿Y tú tipificas? ¿Y tú tipificas? ¿Y tú tipificas?